hola a todos aquí en la parte 2 de 8 infinity lo dejamos acá luego de abrir ver de esta maravilla es literalmente un paraíso llegamos a columbia verdad que tiene nombre este lugar por ahora tenemos como un hombre profeta no sabemos si aún sigue vivo no a un hombre viejo pero le hizo un profeta alguien que que parece ser que por lo menos mucha gente lo miran marco profeta lo ve como un dios no lo sé entonces será un grupo de sectas no lo sé aún la cosa es que llegamos a casa opresivamente tuvimos que bautizarlos obligado tuvimos que bautizarnos obligatoriamente para entrar a columbia verdad y bueno después vieron todo lo que pasó una maravilla yo quedé con la boca abierta que bueno que no me expliqué nada por el estilo para entender mejor la historia el tema de que si una precuela historia alternativa no sé decidí no hacerlo y bueno averiguarlo por mi cuenta verdad la cosa es que vamos a continuar ver qué es lo que pasa ahora vamos a saquear que no hay absolutamente nada es fuerte con la espada pero algo flojo con la llave y el pergamino ya me entiendes tiene que realmente con la llave la espada está toda relación con el hombre pero eso es que vimos del principio esos símbolos temperaturas cálidas y ligeros vientos pareables a lo largo de la tarde resumiendo un día precioso para celebraciones columbia y ahora volvamos con la música confiamos en tu honor de jardinero en las cestas que los fundadores de mendiga lo que quede guila de plata gracias creo que soy un pecador para munición pero está todo de kim talón máxima tarta usa radio vale para apagarlo la bandera de columbia realmente como si fuera un lugar como decirlo independiente entre comillas o un país más pero en el cielo no en la tierra y bueno tiene su propia bandera verdad básicamente como una ciudad civilizada común y corriente verdad gente tranquila gente que creen en alguien que lo mira como si fuera más que un hombre el falso pasado solo desea de carriar el cordero la palabra del profeta presenta cuidado con el falso pastor que hace espacio pastor ¿es él? ¿es él? ¿es él? ¿o él es él? ¿es usted? solo nuestra vigilancia protege el cordero de falso pastor y colombia haciendo turismo así que creo yo que nuestro enemigo será nuestro otro comillas falso pastor tenemos que averiguar quién es el hitraco de basura y entonces el arcángel me mostró una visión una ciudad más ligera que el aire le pregunté ¿por qué me muestras esto arcángel? no soy un hombre fuerte no soy un hombre recto no soy un santo y me respondió algo extraordinario cierto profeta pero si la gracia está al alcance incluso de alguien como tú otra vez será quedarías muy apuesto con uno en la solapa vuelves y cambias de opinión 38 habla de esta mujer o no adelante no vale apreté la flecha abajo y me acordé que es la flecha arriba para para saber dónde están dónde está mi próximo objetivo ¿verdad? ahí me está indicando cerrado ahora ya no podemos hacer nada más nada más padre constant nuestro profeta tenemos que subir al fin están cantando nomás una canción romántica para ello ¿no? al fin comer sondina comer cacahuates comer cacahuates está todo vacío no hay absolutamente nada más no hay mucho cuidado con lo que dices si sus comentarios llaman la atención no quiero acabar convertida en un personaje de mekasee con un box populi ¿sabes? box populi otra vez estoy escuchando esa palabra era como el enemigo no comer eso o sea recoger eso wow allí es donde dijeron que estaría telegrama señor de witt un telegrama para usted de witt stop no alertes a com stop de tu presencia stop hagas lo que hagas no cojas el número 77 stop lutes ¿pero qué? ve mormat is iceland y busca a las chifas da witt así que esta gente ya sabe quién quién es él a ver hoy soy yo se movió o no soy yo y que se había movido la cabeza que enorme la estazo haciendo turismo y que está cubo un casi coqueteo en la época la torre protege el cordero falso pastor es una preciosidad por ahí es por donde solían pasar los inmigrantes sabes la verdad ojalá todavía dejaran entrar a gente corriente ahora tienes que ser alguien tiene que cerrar piña es solamente el tema de salud wow si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos ¿me creeríais? ya si si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire ¿me creeríais? bien amigo hoy estoy aquí para deciros que estas cosas... hola amigo ¿que quieres que te diga? ¿te importa dejarme pasar? la calle está cortada por tu seguridad, preparan los fuegos artificiales de esta noche ¿tienen suficiente TNT ahí para hacer saltar Pekín por los aires? otra vez está cortado, tendré que buscar otro camino vale, era el camino principal ¿sabéis que nuestro profeta es amable? pues él ha pedido en persona a Jeremia Fink que os traiga estas tremendas maravillas alabado sea el profeta y alabada sea nuestra bella ciudad si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos ¿me creeríais? lo repite si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire ¿me creeríais? bien amigos hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones mías no soy amigo de jimmy tan celoso ¿por qué es para que te ha dado un poquito de minor misterio? la única marca que ha diseñado especialmente es para mí ¿te oyes por ahí? ¡no señor! ¡no señora! hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremia Fink señorito, señorita acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje tanto si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar caballo salvaje es justo lo que necesita para quitarse al estrés señorito, señorita acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje tanto si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar caballo salvaje es justo lo que necesita encuentre al diablo mi buen señor y expúlselo ¿tiene lo que hace falta? Buenas noches Fишь O sea, What? No entendí Ah Y ahí está el primer diablo Hoy estoy aquí para deciros Estas cosas no son Imaginaciones mía El segundo diablo Está en racha Vale, tengo que elevar Más las tengo que elevar Más las tengo que elevar Más las tengo que elevar Tenemos un ganador Y tiene amigos Y recuerde, si necesita levantar Lanzar, tirar o arrojar Caballo salvaje es lo que necesita Bien Wow, gané mucho Bien, ¿dónde hay que ir? Así es yo Quisiera averiguar que hay acá Vale Bueno Otra vez esos sucios box Así me gusta Ahora apunte y barra del cielo A esos malvados box Vea suficientes y tendrá premio Están 20 puntos para ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿No ha visto el arma? ¡Fíjense en este tipo! ¿No era? ¡Basta para conseguir el récord! ¡Así está! ¡Siga así! ¿Qué me he perdido uno? ¡17! Bien No está mal ¡Qué notable! El único paseo vespertino con la parienta. Lleva carruajes, mercancías, mobiliario y mucho más. Desde el objeto más pesado a su posesión más delicada. Ecus mecánico. Nunca se cansará, ni lo tirará, ni tendrá aire, ni sed, ni se romperá una pata. Bueno, una época totalmente ignorante que una época donde los niños, o toda la gente de hecho, no sabían que hacían daño. Recién en los... Creo que los 50 descubrieron recién de que siga rodado ese daño. ¿Por acá? ¿Has usado algún hotel? Cielos, no. Yo sé. Mentiroso. De veras, casi me voló las ventanas de mi casa. Tiene que estar hablando del cabello, ¿no? Con los avances científicos que hemos visto en nuestras vidas, pronto Fink y Lutex andarán enviando gente a la luna. ¿No sería increíble gente en la luna? ¡Perritos calientes! ¡Perritos calientes, Alexander! ¡Los mejores de Columbia! ¡Perritos calientes, Alexander! ¡Perritos calientes, Alexander! ¡Perritos calientes, Alexander! ¡Oigan su voz del pasado y en el presente! Quiero escuchar esto, ¿eh? ¿Y algo, hijo? ¿Qué es un boxáfono? ¿Qué es un boxáfono? ¡Justo eso! Un grabador personal de voz. Aclaremos algo, no pagaré por eso. ¡Sólo era una demostración! Ya hemos recogido lo yo. ¿Has probado alguno de esos nuevos vigorizadores? Suelo esperar hasta que Fink resuelve las pegas que tengan, es más seguro. George Washington. ¿Es en serio? ¿De qué me pedí ahora? No me quieren vendedora de Columbia, vende todo tipo de mitros útiles. ¡Los Vos Populi andan sueltos! ¿Quién les dará caza? ¿Qué tal se le dan los fusiles? ¿Quiere poner de su parte por Columbia? Demuestre su habilidad. Te caza a Daisy Fitzroy y a los miles miembros de Vos Populi. ¡Dispare a los blancos! ¡Corsiga puntos! ¡Ganen premios! Después disparo, quiero ver algo. Y solo por los aerocarriles lo inventaron los adolescentes, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Esos gorrones. Ni siquiera tenían las herramientas adecuadas. Antes de que Fink presentara el cancho aéreo, más de uno de esos insensatos se partieron el cuello al subirse en esos trastos. ¿Eh? ¿O usted? Caballeros, ¿quién se alzará en armas contra esos infieles? ¡Salve a todos y gane el premio! ¡Aquí tenemos a un valiente! ¡Dispare a los Vos cuando aparezcan! ¡Si acierta a suficientes, ganará un premio! ¡Incluso le incluiré un extra si acaba con la anarquista Daisy Fitzroy! ¡Bien hecho, señor! ¡Muy bien! ¡Menudo tiro! ¡Menudo tiro! ¡La anarquista Fitzroy! ¡Rápido! ¡Oh, pierde la bonificación! ¡Ay, no lo esperaba! ¡Pistolero nato! ¡Bien hecho, señor! ¡Bien hecho, señor! ¡Veinte! ¡La cumbia se alegra de contarlo entre sus hijos! ¡Disfrútenlo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡A todos los tiradores hábiles! ¡Los Vos Populi andan sueltos! ¡¿Quién nos protegerá? ¡Máquina apendedora! ¡Aquí está la máquina apendedora! ¡Caballo salvaje! ¡Caballo salvaje! ¡Desbloquear caballo salvaje! ¡Ah! ¡Cuesta 300 y algo! ¡No disponerlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, pero no sé distinguir unos de otros! ¿Es que no tenéis ni idea? Los vigorizadores ofrecen ayudas más agresivas, como hacer que eches fuego por la boca o tonterías así. ¿Y para qué querría hacer eso? ¡Mira! ¡Acerquense y vean la octava maravilla del mundo! ¡Es grande! ¡Es saudad! ¡Es el asombroso Handiman! ¡Sólo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración de poderío tecnológico! ¡Meno, ojalá que no sea mi enemigo! ¡Meno, ojalá que no sea mi enemigo! ¡Meno, ojalá que no! Las publicidades son geniales. ¿Estar de una vez algo así? ¡Qué triste parece! ¿Triste? ¿Cuándo eres tan fuerte, por qué ibas a estar triste? Y esto, o sea, es máquina de salud. Recibirá algo para más adelante, creo yo ¿Alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal Demuestre quién manda con posesión Doblegará cualquier máquina a su voluntad ¿Cómo te he hecho? Con un solo susurro, serán todo oídos Posición Mientras esté desequipado con posición pulsa el E2 para poner una máquina en tu parte. ¿Qué diablos venía eso? Vaya. Usar pruebas. Ah. El video que vimos. Sale al máximo. Vale aparece abajo. Usar fonografos. Vale lo estoy manteniendo, lo estoy girando. No pasa nada. Vale esto. Vigo ley esa dos. Vale básicamente te advierte que gasta esto. Ok diferente tamaño. No hay uno más grande. ¿Se dieron cuenta? Mira. Muy bien. Comprar billetes. La rifa está al completo. Se reserva la entrada exclusiva para dictatarios y personajes importantes. Supongo que eso no me incluye. Puedo usar posición con el visual. Vaya. Pero si es la sableta de un coer. Su hueco en la rica lo aguarda. No sé cómo no lo he reconocido antes. Qué raro. Siempre es un placer contar con alguien persona libre en nuestro recinto. ¿Es aquí? ¿Es aquí? Vale. No tengo a Ceci por favor. Quiero ver acá. ¿Cuatro sabores? ¿Tantos? ¿Qué tiene de malo la vainilla de siempre? Mira. No lo entiendo. 19 o 2. Vale. Nada más que revisar. Siento debilidad por esto del helado. O cruz. Venga. Dejadme pasar. O cruz. Una zona moneda al aire. No entendí de esa parte. Por aquí la rifa y feria de colombión. Camino del plegamino. No entendí. ¿Por qué ese piloto se va a marcar? ¿Desde el cielo lo rompa al mar? No cuentas mentiras ni te pongas respondón o te llevarás un juez. Vamos a ver. Una máquina prenderora. Botiquín. Botiquín. Sal. A comprar. Se establece la salud. Ah, por ahora no, porque no hay acción. Me voy a guardar. ¿Y ustedes? No gracias. Es cierto, estoy bastante perdido. Me he dado tanto paseo. Ya han pasado 26 minutos ya. ¿Cuándo lo consigues? Esta preciosidad nos han dado a toda la división. Para echar a los Vox del sistema de aerocarriles necesitamos lo mejor. ¿Hay alguna vacante en el grupo? Me encantaría machacar a unos Vox. Vox. Creo que será nuestro enemigo. Mira. ¿De hombre a mujer? ¿What? Cerrado por orden del profeta, Murmoth Aislan. Cierto. Tome chocolate. Voy a coger. Señora Lutes, he leído todos sus libros de ciencias. Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita, pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia. ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el cordero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. ¿Qué? Aquí trae el barril. Espera. No viene nada. Espera. Ah, damn. What? Reconocerá el falso pastor por su marca Ah, bueno O sea, ese soy yo O sea, todo esto de la imagen que hemos visto es una profecía Algo que se vea con quien El parque de la rifa Jeremy Fish quiere que asista a la rifa del 6 de julio ¿Se ve ya? ¿Todo ruido? ¿Se ve? ¡Felición! ya llega, ya llega siento que llevo todo el daño esperando esto es que siempre lo tienes ¿está? botiquín, vale a ver, voy a comprarme un botiquín que nada más hay que hacer aquí está cerrado lo siento, hijo, esta calle está cortada a ver voy a comprarme un botiquín, a ver vale, creo que completo, claro como se llama esto, te recupera automáticamente, creo esto de acá, sal sal, 25 vale, aquí llena esto, ah, ok voy a atenderle un poco a esto un botato un botato y ahora la rifa de 1912 está oficialmente en marcha ¿qué? ¿yo? vale hablar con la mujer no puedo comprar nada no puedo comprar nada Bobo, la rifa no cuesta nunca nada es que has estado viviendo en una cueva 77 77 es un número afortunado espero que te toque traenme el cuenco no no es la jovencita blanca más fuerza que han visto en toda Colombia muy bien el ganador es el número 77 vale, qué sorpresa aquí, aquí está el ganador número 77 ven a recoger tu previo primer lanzamiento primer lanzamiento ¿cuál es esto? soy yo, es culpa mía por favor, por favor no por favor, pero ¿qué hacéis? vamos ¿piensas lanzarla ya? ¿o es que te gusta el café bien negro? por favor, yo soy el que queréis parece que nos ha tocado un tímido no lo voy a hacer no, no hay pruebas o sea, no entiendo por qué ¿qué? ¿dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor falso pastor? y no permitiremos ningún falso pastor en nuestro rebaño ¡mostradle lo que tenemos planeado! ¡yek! 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 oh, llegó la hora desconnectad desconnectad ah... cuando veas sobre el enemigo para rematarlo Mierda Así que me descubrieron entre comillas Yo quería saber que sería un falso prestón Toma Muy bien Y no hay mi intención de atacarlo eh, pero no me queda de otro Vaya, así se hubieran lanzado a esas dos personas Lo bloqueo ¡Alto el nombre de la ley! Oh, me disparan Vamos Necesito munición Excelente Excelente No, no Me equivoco, me equivoco No hay un motor No hay un motor No hay un motor Por acá No hay un motor No hay un motor No hay un motor No hay un motor Señor No hay un motor ayuda de posición 50 y la capacidad de poseer a un humano que se suicida agotarse el efecto añade la capacidad de poseer a un humano que se suicida agotarse en el efecto vale vale trampa fantasma muy bien pulsale 2 para convertir más que una persona en el aliado manténle 2 para crear una trampa de posición vale ah 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 la salud de pot y piscial ah 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 azam ah ¡Oh! ¡What! ¡Oh! ¡What! ¡Oh, ya! Excelente. Una pistola de verdad. Me gustan las pistolas, eh. Muy bien. ¿Puedo atacar? Sí. Muy bien. Falta. Todos. ¡Oh! muy bueno ahora si puedo entrar acá esperate que esto si o si iba a pasar oh mio quiero que registre todo no? todo muy buena esto fueron todo eh y no era mi intención que esto pasara no era para nada mi intención gente vamos a registrar hay que que no hay nadie hay que aprovechar de robar vamos a dejar esto hasta acá vemos que pasa más allá 40 minutos por fin empezó la acción pero no quería de una forma así no me hubiese gustado la verdad pero bueno en fin eh no sé si eh una de las dos decisiones que hubiera tomado si lanzarle a esas dos personas que están como renes o lanzarle a él y a pasar lo mismo no lo sé porque como vieron la imagen tiene una en su mano derecha tiene una A y D verdad? que estaría siendo como el falso pastor estaría siendo como el villano de esta ciudad de Columbia verdad? y bueno no sabemos por qué pasa todo esto pero vamos a averiguar porque somos los malos bien gente like favorito? activa la campanita y lo veremos en el siguiente video chao a todos